¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6540 para este martes 5 de julio. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya con su autorización juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores, atentos, su número es 3084. Verifiquemos, 3084. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz tarde.